El Gobierno Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, a través de PDVSA Centro de Arte La Estancia, revivió la Fuente de Plaza Venezuela, en cumplimiento del convenio firmado con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital. Es una fuente modelo, es una fuente que se merece Caracas, es una fuente que nos merecemos nosotros los caraqueños. Es un monumento vanguardista, con 16 millones de matices, tecnología LED, 287 chorros de agua y bloques musicales formados por piezas populares y académicas. Ahora, todos debemos cuidar, preservar y disfrutar la Plaza Venezuela, donde confluye el amor por Caracas. ¡Gracias!